Buenos días, estamos hoy presentando una obra de teatro... ...para la Asociación de Corazones Rosas de Pacientes con Cáncer de Mama. La asociación que nos va a realizar la obra de teatro es del Teatro Los Jarales, de Vilches... ...y estamos muy agradecidas de lo que van a hacer, ¿no?, porque ellas nos van a ayudar a nosotras... ...a que colaboremos con un proyecto de investigación, pues ya sea de Jaén o a nivel nacional. Entonces estamos muy contentas. La obra de teatro se va a llevar a cabo el día 15 de octubre a las 8 de la tarde en el Pósito, en el Auditorio del Pósito... ...y esperamos llenarlo, porque todo lo que se recaude, como os estoy diciendo, va a ser destinado íntegramente... ...a un proyecto de investigación de mujeres con cáncer de mama. La obra la han representado ya en varias ocasiones y ha sido un completo éxito. Se llama Hay que deshacer la casa y en ella, pues aparte de ver a gente que tiene un corazón enorme... ...porque nada más que lo que van a hacer, pues ya las representa, seguro que pasamos un buen rato. En el reparto hay dos personas, son dos, son Flor y Maricasti, pero la acompaña muchísima gente más que está con ella. 3.375 casos lo que hubo en España en el 2021. Son muchos casos como para tener solo un día. Entonces, durante todo el mes de octubre se vienen realizando actividades. Nosotras este año, después de la pandemia, que hemos estado muy paradas porque por nuestra situación no podíamos estar en muchas actividades... ...este año hemos decidido retomar todas las actividades y la verdad es que tenemos un octubre que todo el mundo se va a enterar de que Corazones Rosas sigue. Tenemos mesas informativas, tanto el día 19, que las vamos a poner en la calle, como el día 20 de octubre, que lo vamos a realizar en el hospital, como venimos años anteriores haciendo. Además, le entregamos cojines a las mujeres que operan de cáncer de mama. Llevamos haciéndolo durante tres años en el hospital de Linares. Este año hemos hecho 200 cojines. Los hacemos nosotras mismas y se los entregamos en muestra de apoyo, de decir aquí estamos, no para lo que necesitéis. Y la verdad es que en octubre vais a escuchar muchos Corazones Rosas, porque vamos a estar por todos lados. ¿Cuándo se creó esta asociación? Esta asociación se creó en el 2018. Yo estaba pasando por un proceso oncológico y en los sillones de quimioterapia, con dos compañeras, hicimos un grupo de WhatsApp. Porque durante todo el trayecto, que son meses duros, yo vi que había necesidad de un apoyo diferente al que podemos tener en el hospital, por los profesionales sanitarios, por los médicos, por nuestra familia también. Porque el apoyo que entre nosotras nos damos, pues es diferente, es distinto. Es de una experiencia a otra experiencia. Y entonces eso, aparte de darnos mucho ánimo, porque cuando hay gente que hace tiempo que lo ha pasado, te refuerza, te anima y te dice, venga, que tú también. La verdad es que son sensaciones que solo las vive el que las vive. Por mucho que los demás nos entendáis y queráis poneros en nuestro lugar, no se puede conseguir. Y de ahí nació la asociación. Empezamos con un grupo de WhatsApp, el cual, el icono que le puse fue el Corazoncito Rosa, y de ahí nuestro nombre. Cuando yo ya tuve un poquillo de pelo, dije, venga, vamos a que todo Linares tenga… Que en Linares no había una asociación de mujeres con cáncer de mama, una asociación específica de mujeres que nos apoyemos entre nosotras. Y entonces de ahí surgió la idea. Y en octubre del 18 fue cuando ya empezamos a mover muchos papeles, muchos papeles, pero con muchas ganas. Y de ahí surgió, pues, Corazones Rosa. Estamos en el paseo, en las casillas de Renze, solo los lunes, de cinco y media a siete y media. En la primera casilla que hay, en la número cuatro. Y allí, pues, aparte de tener nuestro grupo de WhatsApp, pues, oye, que me está creciendo el pelo, que me he hecho, que se me han caído las pestañas. Pues, la verdad es que allí también pasamos muy buenos ratos. Porque realizamos los cojines, tenemos actividades, pues, ahora va a empezar una psicóloga a participar con nosotros. Ayer tuvimos una sesión de fotos que fue terapéutica. Y la verdad es que luego también tenemos gente siempre que nos apoya, que siempre encuentra a alguien por el camino que le dice este. ¿Quieres venir un día con nosotras a darnos una clase de yoga? Y te dicen que sí, porque a la gente le gusta Corazones Rosa. ¿Cuántas socias son? Alrededor de cien. Somos tanto afectadas como familiares y también gente que quiere colaborar con nosotras. La cuota que tenemos es una cuota de quince euros anuales. Es una cuota simbólica para que todo el que quiera pueda llegar a nosotros. Todas las actividades que a nosotras nos realizan y nos donan, las donamos íntegramente a investigación. Llevamos muy poquito y hemos tenido una pandemia de por medio. Pero estamos muy contentas con nuestro poquito que podemos aportar. Porque lo aportamos de corazón, como es nuestro nombre. Y porque siempre hay gente que nos anima a seguir haciendo cosas. Y ahí pues sale, como bien dice el cartel, es un laberinto, no, una montaña rusa de emociones. Entonces, cariño, reproche, celo, amor, todo eso es lo que representa la obra. El sentimiento está a flor de piel en todo momento. A nosotras nos ha aportado mucho en el sentido del cariño que nos hemos tomado, sobre todo la una a la otra. Da la casualidad de que ni yo ni Flor tenemos hermanos. Y para ahora mismo somos dos hermanas. Es que somos hermanas, es que habla. Esta mañana me ha llamado porque no ha podido venir, por desgracia, no es nada grave, pero no ha podido venir. Y ha cogido mi marido el teléfono y dice, está mi hermana, que tengo que decirle una cosa. Aparte de eso, pues no sé, el cariño del pueblo, el reconocimiento, la asociación que siempre nos está apoyando. O sea, que es que es muy bonito hacer teatro. Para nosotros, bueno, desde el ayuntamiento y desde las diferentes áreas que estamos trabajando directamente con la asociación, pues en primer lugar felicitarles porque es verdad que hacen un trabajo de forma artudista y hay que reconocérselo. Todos los lunes se dan cita y se dan cita para coser los cojinas, que como bien ha dicho María José, después se donan al Hospital San Agustín para las pacientes que lo necesitan. Y bueno, y la verdad que da gusto trabajar, que yo animo a todo el mundo que no solo asista al teatro, ya que el dinero va a ser para donarlo, sino las diferentes actividades que se van a dar para dar visibilidad y conocer de primera mano, pues como bien decía María José, lo que viven las mujeres que están en tratamiento oncológico. Así que nada, que yo animo a todo el mundo que asista a las diferentes actividades y que de verdad que se hagan también socias de la asociación y que lo que necesiten, pues bueno, que están en las casillas de Renfe, que son muy activas, que son muy participativas y que además siempre están activas para poder ayudar a toda mujer que lo necesite. Aparte del teatro, ¿qué otra actividad del teatro? Bueno, yo solo adelanto lo del teatro. Es verdad que, bueno, como bien ha dicho María José, va a haber una mesa informativa, lo que va a ser en el centro de la ciudad y otra mesa informativa que se va a hacer en el Hospital de Linares, como ya vienen haciendo años anteriores, y bueno, se colgará un cartel presidencial aquí en el balcón del ayuntamiento para dar visibilidad mucho más en ese día y bueno, y se hará algo más que ya lo anunciarán a ellas, que yo tampoco quiero reventarles su inclusiva. Gracias. 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 Gracias.